Y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se termina modando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se termina modando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve